Nos han tenido demasiado ocupados en otras cuestiones, no, perdón, nos han tenido demasiado ocupados en los últimos años la administración y nosotros mismos, hemos estado demasiado ocupados en otras cuestiones. Entonces la pregunta es, más o menos me gustaría, si puedes darnos los datos, por ejemplo, los posts que habitualmente pones en el blog, qué número de seguidores tiene, cuántos seguidores tienes en Twitter, en Facebook, únicamente para hacernos la idea de qué número de personas te siguen, a una persona física como tú, la cuestión que me preocupa es, en Internet lo básico es la autenticidad, es absolutamente fundamental, a ti la gente te conoce, sabe quién eres, actúas en la redes, ahora me estás grabando a mí, te grabas a ti mismo, has colgado todo en el blog, eres una persona que lo llevas en la sangre. ¿Cómo puede hacer eso, Cear, que es una persona jurídica? Es decir, Estrella puede escribir un blog, pero lo pueden escribir el resto de compañeros, conoces alguna entidad sin ánimo de lucro, conoces CEOs de empresas, pero escriben ellos. Realmente es muy difícil hacer un blog de una empresa, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿qué nos puedes decir a Cear para que realicemos incidencia política, participación por medio de blogs, Twitter, etcétera, y que no se diluya, que sea auténtico como los seguidores que tú tienes? Esa es una, ¿eh? Vengo a parar.